...que vamos a tratar de responder brevemente en el mismo orden que nos las hace. Él señala de qué podemos hacer, la primera pregunta, qué podemos hacer ante la ausencia de un informe de gestión de las juntas salientes. Ya lo decíamos en la respuesta que vimos al caso de la señora Raquel Solórzano o en el caso anterior de la señora Ancelor Prieto. Y es que la ausencia del informe de gestión no genera ningún tipo de consecuencias dentro de la ley de propiedad horizontal, sino que se le abre la puerta a los organismos públicos, en el caso del SUNDE, o a los vecinos la posibilidad de que puedan pedir una auditoría. Cosa que en el día a día es un poquito engorrosa porque los honorarios que deben cancelarse para un proceso tan complejo como es un proceso de auditoría, en muchas ocasiones son elevados y los vecinos deciden por suspender cualquier tipo de actuación que tengan que hacer posteriormente. Lo que sí es interesante es que ante la ausencia de un informe de gestión podamos llamar ante el SUNDE a la empresa administradora o en el caso de los vecinos que se autogestionan, las juntas de condominios que se autogestionan, poderles pedir por escrito una rendición de cuentas de los temas a tratar. Y si no lo hacen, pues nos queda la acción por rendición de cuentas previstas para todo aquel que maneje asuntos de otros y está previsto en el Código de Procedimiento Civil una acción bastante breve. Le comentábamos anteriormente que no está previsto ninguna sanción y no pudiéramos nosotros imponer, por ejemplo, bajo la vía del reglamento una sanción diferente que no estuviese prevista en la ley y en tal sentido que hubiese la posibilidad de reglamentar qué vamos a hacer en este caso. Entonces se va a pedir una auditoría, si al final de la auditoría se comprueba que existen responsabilidades pues se pudieran intentar acciones por daños y perjuicios en contra de los que hicieron mal manejo o acciones penales en caso de que esa auditoría arrojase algún ilícito. Y cuando estamos hablando de ilícito es que se hubiese sostraído dinero de las cuentas ajenas. Es un tema bien engorroso. Yo creo que esto se solucionaría de alguna manera porque fuese obligatorio la entrega del informe de gestión, que fuese que se necesitase la aprobación del mismo y que a falta de una aprobación pues tuviesen estos vecinos una suerte de veto para poderse postular para otras oportunidades a los cargos de la Junta de Economía. Pero mientras eso no exista, lo que nos va a restar o lo que vamos a tener nosotros a la mano es solicitar la auditoría o exigir la rendición de cuentas. Y en el caso de que sea una empresa mercantil, como bien lo dijo Elías en la respuesta anterior, pues solicitar hacer zoom de la citación de la empresa mercantil para que a través de ese organismo, como prestadores de servicios, que son las empresas de administradores de condominios, y usuarios y consumidores, que son los condominios, pudieran dar cumplimiento a la normativa de protección al consumidor, que es justamente la función que ellos realizan. Esa es la alternativa y la solución que podemos darle por ahora.